hola amigos qué tal en este vídeo voy a mostrarte una televisión de una marca que antes era desconocida pero que ahora ya tiene la confianza de un sector de los consumidores la compré por su funcionalidad el tamaño que es preciso para mí y un precio sin igual es un televisor de la marca sansui que como recordarás hace tiempo en una marca desconocida pero que con el tiempo se ha establecido como una marca confiable de bajo costo en mi caso personal hace más de un año hice el reemplazo de una placa electrónica de un televisor jvc dañado por una main compatible sansui que hasta el día de hoy sigue funcionando y por eso desde la fecha cambió mi perspectiva de esa marca el día de hoy vamos a ver este televisor led de 32 pulgadas cuyas características son sistema de audio dolby lo que le va a dar un buen sonido entradas hdmi para poder conectar cualquier dispositivo una definición básica de hd 720 y entradas multimedia para usb la televisión en sí es esta pero tú me preguntarás qué puedo hacer con ella si no es smart tv bueno en efecto no es smart tv pero te voy a mostrar cómo puedes sacarle provecho pero antes déjame contarte cuáles son las entradas con las que puedes trabajar esta televisión tenemos rca dos entradas hdmi una entrada coaxial y finalmente dos entradas usb existen varias formas para convertir tu televisión en una televisión smart mi favorito es este dispositivo google chromecast que se conecta por un puerto hdmi y una vez configurado te va a permitir ver contenido desde internet en tu pantalla como si fuera un smart tv además podrás sacar el provecho a la máxima resolución de la pantalla otra forma de utilizarlo es por medio de las entradas rca esto lo puedes usar por medio de sistemas de cablevisión o de sky btv que te darán una definición estándar de 720 píxeles no es lo máximo que ofrece esta televisión pero puedes servir si quieres entretenimiento básico lo dejaron tres días pudriéndose si eres gamer otra forma de sacarle jugo a tu pantalla sencilla es utilizándolo con consolas así vas a disfrutar de una buena definición de 1080 píxeles hd 720 y podrás divertirte con ella durante 20 horas te recomiendo que para ahorrar espacio le pongas un soporte para pared son muy económicas atornillas una parte a la televisión y lo montas en la parte que va fijada la pared solo asegúrate de guardar las patitas en un lugar donde los pueda volver a usar ya que es muy común que se pierdan y por último una forma que encontré para sacarle jugo esta pantalla sencilla sansui es utilizarlo como receptor de tablero arcade de esta manera mediante una tv box o un emuleg puedes hacerlo de que se convierta en un atari de los noventas este último dispositivo te lo voy a mostrar en un siguiente vídeo hasta aquí dejamos cómo poder sacarle jugo a tu pantalla sansui o pantalla sencilla que no es smart tv pues bueno si te gustó este vídeo dale like comenta no olvides suscribirte dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo